Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, hoy comenzamos las noticias de moda y belleza con la web Expansión.com y el titular ¿Por qué está de moda el pelo gris y cómo cuidarlo? El pelo plateado, término más cool para referirse al pelo canoso o blanco, está de moda. Cada vez hay más defensores que reivindican la cana y dejan de lado las convenciones estéticas que la asocian a la vejez. Las firmas cosméticas no paran de incrementar las ventas de los productos específicos para este tipo de pelo. Según un estudio realizado por Pantene, el 70% de las españolas piensa que lucir canas les hace parecer mayor envejecida, desaliñada y o descuidada. Los hombres, por el contrario, parecen más atractivos cuando lucen sus canas. Eso piensa al menos 3 de 4 mujeres según el mismo estudio. Pasamos al tiempo.com con la noticia. La moda busca ser más ecológica. Más de 30 grupos mundiales de textiles lanzaron una coalición para reducir su impacto ambiental. Algunas de las marcas del pacto son Adidas, H&M, Nike, Prada, Versace, Chanel, Stella McCartney, entre otros. De InStyle.es llegan los bolsos gigantes, la única XXL que está de verdad de moda. En cuanto a esto, si quieres hacerte con un bolso versátil, escoge un modelo de color negro. Combina de maravilla con todos los looks. Si quieres darle un toque de color a todos los looks de moda, apuesta por un bolso a todo color o atrévete con un estampado de moda divertido. Recuerda que las rayas y los cuadros siempre son una apuesta segura. Hay algunos otros estampados, como el Animal Print, que nunca pasan de moda. Leemos de L.mx que viene primero, tecnología o sustentabilidad, el futuro de la moda. Como parte de las actividades de la maestría en Global Fashion Management de la Universidad Centro, la experta en tecnología de moda, la alemana Lisa Lang, imparte una conferencia sobre el panorama de la relación entre la moda y la tecnología desde diferentes puntos de vista. Ella es una ingeniera de software de profesión, pero la moda siempre ha sido su pasión, por lo que siempre se preguntó cómo integrar estos dos temas. Así que llegó al siguiente reto, hacer tecnología tan estética como la moda y moda tan inteligente como la tecnología. Así creó la firma Electro Couture. De Portafolio.co, peluquerías low cost. Un nuevo concepto en el sector de la belleza. El lujo, la buena intención y los precios bajos son tres conceptos claros que identifican a Monet Beauty Shop, una novedosa apuesta de belleza creada por John Jairo Cruz, un llanero de 33 años que decidió reunir en un mismo lugar lo más chic de los centros de estética bajo el criterio de low cost en Bogotá, Colombia. Este centro especializado de belleza cuenta con dos puntos en la ciudad de Bogotá, en donde hombres y mujeres pueden encontrar un espacio diseñado al estilo de las mejores peluquerías del mundo y en el que también tienen la posibilidad de disfrutar una experiencia única a precio de bolsillo en la capital. Es un salón de belleza estratos 6 para todos los estratos. Pasamos a eluniversal.com.mx Conoce los mejores tips de belleza que aprendimos de nuestras abuelas. ¿Qué mejor que nuestras abuelas para decirnos los secretos de maquillaje? Y es que antes no existían tantos productos como ahora y nuestra generación ha sido de las más afortunadas en cuanto a producto de belleza se trata. Por ello, 10 secretos funcionales heredados de ellas. Número 1. Lavarse la cara con agua fría Número 2. Jabón de glicerina Número 3. Usar el labial como rubor Número 4. Leche como desmaquillante Número 5. Nivea para las estrías Número 6. Vaselina para humectar Número 7. Limón y bicarbonato como aclarante Número 8. Cepillarse y trenzar el pelo todas las noches Número 9. Agua o aceite de rosas Número 10. Dormir boca arriba para evitar las arrugas Pasamos a smoda.elpaís.com Los bulos de la belleza que internet quiere que creas Afeítate la cara para tener una piel más suave El acceso a cantidades ingentes de información no garantiza un mayor conocimiento Hoy triunfan la confusión y mensajes ambiguos que llevan a pensar Por ejemplo, que tu piel necesita pasar por la cuchilla Es una locura Son mensajes especialmente peligrosos para los más pequeños Que no tienen experiencia madura para valorarlos La gente dice impunemente en Instagram o en YouTube Que tienes que afeitarte la cara por no sé cuántas razones Y hay quien lo copia sin estudiar las consecuencias Es difícil ser maquillador hoy y ver todos estos videos Y pensar en esas niñas de 16 años que a la larga cuando cumplan 30 Tendrán un problema importante de vello facial Es arriesgado Leemos un titular de MujerHoy.com Las modelos lucen los mejores looks de belleza De la gala de apertura del Festival de Cine de Venecia Las tops internacionales han sido las encargadas de lucir Los tres looks de pelo y maquillaje Que más han gustado en la jornada inaugural del Festival de Cine de Venecia Algunos ejemplos de estos son Marta Hunt con labios rojos y eyeliner negro que nunca fallan También Isabely Fontana con un bronceado que puede ser un básico de los maquillajes de otoño Tenemos de Vogue.es LVMH homenajea a Karl Lagerfer Otorgándoles su nombre al Special Prize Karl Lagerfer ha ejercido durante muchos años como miembro del jurado de los premios LVMH Que reconocen el talento de los jóvenes talentos de la industria de la moda Su trabajo, dedicación constante y su gran legado Han llevado a la firma a homenajear al Modi Soleman poniéndole su nombre al Special Prize El Karl Lagerfer Prize, nuevo nombre que ha adaptado esta categoría Se presentará durante la sexta edición de los premios Que se celebrará el 4 de septiembre en la Fundación Louis Vuitton El ganador recibirá 150.000 euros y una beca de un año junto al equipo de LVMH El premio de Karl es un tributo a un hombre que fue un genio capaz de convertir París en la capital de la moda mundial De la misma web leemos Alexander Wong reinventa uno de los bolsos más icónicos de Bulgari Y el resultado ha enamorado a Gigi Hadid Urbana y elegante Así podríamos definir la colección de bolsos de edición limitada que Alexander Wong ha creado junto a Bulgari La casa italiana se ha aliado con el diseñador estadounidense para aportar sus diferentes visiones en un mismo bolso El clásico más icónico de la firma, el Serpenti Forever Y en otra noticia de Vogue.es Tierra a Celebrities Es hora de reutilizar los vestidos de la alfombra roja El dress code de los grandes eventos se resiste a la sostenibilidad Pero el usar y tirar tienen los días contados Aguijoneada o no por los aterradores informes que ha vertido la ONU sobre el cambio climático La moda se está tomando la sostenibilidad más en serio que nunca La creciente indignación que muestran sus consumidores está ayudando a poner fin al hábito de incinerar la mercancía no vendida Y ha llegado a muchas grandes marcas a prescindir del uso de piel auténtica Del mismo modo está cambiando nuestra mentalidad en torno a los productos usados y de segunda mano El pasado mayo sin ir más lejos, el gigante del comercio electrónico Farfetch lanzaba una sección de reventa Second Life Y a lo largo del verano los medios de moda hacían constante eco del boom del Depop La aplicación que idolatra la generación Z Y pasamos a un grupo de noticias de Fashion Network.com La primera, Linio avanza en Colombia y apuesta por la integración de sus canales Linio se expande en Colombia con nuevos productos y servicios La plataforma de comercio electrónico propiedad de Falabella Busca convertirse en el centro comercial virtual más grande de Colombia En el plazo corto de la mano de la integración de sus canales Mejores en su portal y recogidas en tiendas físicas De la misma web, Kuna apuesta por el medio ambiente y la conservación de las alpacas negras con Black Alpaca Kuna presentó al mercado este mes de agosto su primera colección hecha 100% con fibras de alpaca negra La enseña propiedad del grupo Inca Se dio a la tarea de revivar la especie de alpacas negras que se encontraban en vía de extinción Al tiempo que redujo a cero el impacto ambiental y de aguas en su producción especial para la creación de un producto de lujo También de Fashion Network, Leonisa apuesta por la moda circular y el reciclaje La firma colombiana de ropa interior y trajes de baño en Leonisa apuesta por la moda circular y el reciclaje Convirtiendo redes de pesca y diseños plásticos en bañadores Al tiempo que avanza en su crecimiento comercial internacional Continuamos con la misma página y el titular Las ventas de Dolce & Gabbana se desaceleran en China tras rechazo a sus anuncios La casa de moda italiana Dolce & Gabbana espera que las ventas en China disminuyan en el presente ejercicio Tras la ralentización de 2018-2019 Una señal de que la marca todavía está luchando para deshacerse de las consecuencias de una controvertida campaña publicitaria en el país Continuamos con la misma web y el titular El Salón Textil Múnich Fabric Start tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre El Salón Múnich Fabric Start y sus satélites Blue Sun y K-House están calentando motores Del 3 al 5 de septiembre cerca de un millar de expositores presentarán sus telas y accesorios Para la temporada otoño-invierno 2020-2021 En la sala de espectáculos Zenit Se espera la presencia de unos 20.000 visitantes profesionales Y en nuestra última noticia del día y de Fashion Network.com Comienza en Buenos Aires una nueva edición de Designers BA La nueva edición de Designers BA, la semana de la moda presentada por Mercedes Benz Que reúne a los diseñadores más prestigiosos de Argentina Se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires del 27 de agosto al 4 de septiembre Hasta aquí las noticias de hoy Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club Para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza